De los temas bonitos se llama 20 años de presión, se los encargamos Y que suene, pero que suene bien dice Se vale bailar Traigo un sentimiento, pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó Dos, por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco Loco por los senos y loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia, 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando contra las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó La mujer que quise me dejó La mujer que quise me dejó Por otro Por otro Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco Yo no fui culpable, porque estaba loco Loco por los senos y loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia, 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando contra las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Jorale pues, y continuamos por aquí con los temas en vivo Mandando un saludazo por el compa Chávez Records Por todo su canal Síganlo por todas las plataformas Continuamos Y son Y dice Que suene bonito Para toda la familia Portugal Santa Catarina de Cozlán Saludos cordiales Y en la mesa del rincón Les pido por favor Me llevan la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Por su adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle Que en los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Y en la mesa del rincón Y en la mesa del rincón Me ha llorado Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me han regalado La tuve a ella Tuve a otra Y una y el sentí en mi boca Cuando dijo Adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle Que en los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Y esto es para ti Chiquito Ahora le quedo Nos vemos en vivo